Hola, soy Iván Castro Valero de Primero Ad Administrativo y en este vídeo vamos a hacer el ejercicio 9 de autoevaluación. Bueno, como vemos aquí nos pone que abramos un nuevo documento en blanco y que cambiemos la orientación del documento a horizontal y hagamos esta tabla. Así que vamos a empezar. Para empezar, para cambiar la orientación nos vendríamos a disposición y en orientación ponemos horizontal. Y ahora vamos a hacer la tabla que nos vendríamos a insertar, tabla, y bueno, puede ser como queramos, yo voy a hacer un 8x4 mismo. De aquí, de este cuadradito, lo haríamos más grande y ahora simplemente hay que combinar celdas, que podemos dar aquí y combinamos, o también un poquito más lento sería ir a disposición y aquí combinar celdas. Pero bueno, cada uno, bueno, también hay otra opción que es clic derecho y combinar celdas. Cada uno, pues, que lo haga como él quiera. Bueno, mejor esto no lo vamos a combinar así, vamos a hacerlo así. A ver. Sí, para dejar aquí, bueno, esto también, vale. Esto por aquí y esto por aquí. Bueno, pues más o menos esto sería el ejercicio. La tabla no hace falta que esté tal cual hecha en el otro. Así que no pasa nada, porque no la he hecho igual, igual. Pero bueno, Pedro dijo que no hacía falta que fuese exactamente igual. Intentando, a ver si me deja. Ahora. Hacer esto así un poquito más pequeño para que quede un poquito más como en la otra. Pero bueno, que lo he dicho, que no hace falta que sea igual, porque él lo dijo. Así que, más o menos, esta sería mi tabla. Y voy a guardarla, como pone aquí, en la carpeta 9. Y nos veníamos aquí a Office. Ejercicio 9. Y ya está. Bueno, espero que... Vale, que me ha dado un error porque se me ha olvidado cambiar el formato. Ejercicio 9. Hay que ponerlo en DOCX, vale. Ahora sí. Que bueno, espero que os haya gustado y que os haya servido. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.